...Santiago Dora, Lisandro Sosa, fullback Francisco Frugoli, los 15 de Daniel Rocuzo. Muy bien, el verdulero, el verde y negro, el equipo rosarino, forma con Francisco Angaroni, Bernardo Liss y Federico Bautista en la primera línea, Nicolás Sánchez Gómez y Rafael Gietz. En la segunda, Lorenzo Colidio, Giuliano Bufarini, que es el capitán del equipo con las 7, y Matías Landi, cierra el pack de forwards, la pareja de medios, Juan Ignacio Araujo. Juan Ignacio Araujo es el hijo de Carlos Araujo, el ex presidente de la UAR, recordarás, gran tipo Carlito, ¿no? El apertura es Valentino Di Capua, un crack este. Cuando el partido arranca y te termina de completar el resto de los tres cuartos, Juan Rapuzzi, Martín Pellegrino en las puntas, Guido Chessini, Felipe Roldán y Santiago Cáceres, el fullback, el equipo de Néstor Chesta. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden estos dos equipos. Una jerarquía, podemos llegar a ver acá, bastante interesante. En un partido que, en la previa, en los papeles, en el minuto cero, está todo abierto. Puede suceder cualquier cosa. Sí, señor. Bien, decís, es 50 y 50 prácticamente esto. Ahí va incluso el primer line del partido, pelota robada por parte de Marista. Calculo que Santiago Dora despejará. Un pase para Francisco Frugoli, el jugador que más fuerte le pega de los 15 tricolores. Y al campo del verdulero. Muy bien, había una infracción previa de Opsay, según está marcando el árbitro del encuentro. Parecen no haberse retirado o alejado de la zona los jugadores de Maristas. Salieron adelante de Francisco Frugoli. Entiendo que esa fue la infracción que cobró el árbitro. Y fácil primera oportunidad para Duendes. Digo fácil porque justamente fue un error no forzado, como le decimos, del equipo tricolor. Otra oportunidad para el verdulero de sumar tres puntos a su cuenta. A ver si abre el marcador el equipo de Rosarino, Valentino Di Capua. Lo vi hace un ratito practicando a los postes, mientras estaban todos los niñitos jugando, que le pasaban la pelota. Le metió unos cañonazos de mitad de cancha, las metió todas, practicando el flaco. Bueno, este chico ha jugado en los pumitas, ha jugado en seleccionados, en dogos. Es un tipo que ha tenido su jerarquía. Vamos a ver cómo le va al 10 en esta oportunidad. Va a patear en la línea de 10 metros, exactamente, casi debajo de los postes. Te dije que le pegaba fuerte. Mirá el bombazo que le metió, lo que le sobró. La leche con la que le pegó. Impresionante. 3 a 0 en dos minutos del partido. Abre el tanteador, producto de esa infracción, Di Capua. Para ganar ahora, Duendes 3, Marista 0. Duendes aprovechando su primera oportunidad. Todavía no ha pasado mucho. Un penal, tres puntos, efectividad. Y veremos ahora el cura donde elige esta salida de mitad de cancha, Bautista Filizola. Una gran ausencia de Marista y justamente Julián Hernández, ¿no? Correcto. Hoy no lo puede contar, el tricolor. La pelota va al cielo. La espera el equipo Rosarino. Va al piso. Seguramente buscará el cajón o buscará su apertura. Ahí va justamente Valentino Di Capua. Busca el touch. La pelota va a salir y esto va a ser line now. Para Marista, así lo decreta Francisco Nanclares, que es el juez de línea de aquel lado. Recién fue un poco desprolijo. La pelota en ese line, viste, fue repartida. Terminó quedando para el lado de Marista, pero no fue bueno la sincronización en el salto. Veremos qué pasa ahora. Te completo las ausencias importantes de Marista con la lesión de Alejo Videla, que tampoco puede estar hoy. Va a tener un par de semanas de recuperación de un desgarro. Entonces son dos, tres cuartos muy importantes. Julián Hernández y Alejo Videla que le faltan hoy al equipo de Marista. Otro line sucio, como decías vos recién, pudo obtener Marista, le costó. Veremos cómo puede romper un poquito de inercia. Arrancó con Agustín Zarelli al frente. Metió los kilos Zarelli. Dora que lo lanza Frugoli. Dispone la pelota, el fullback. Luca Filizola con Pronce, juegan todos. Álvaro Llavel, capitán del equipo. Llevaba la pelota, se va a retrotraer. Y va a ser infracción en favor de Marista. Y esto va a ser palo, sin ninguna duda, ¿no? Es un partido de sumar ahí nomás, ¿no? Sí, por supuesto. Toda la posibilidad que tenés, pumba, tres puntos. Es un partido largo. ¿En qué sentido digo esto de largo? Siempre duran lo mismo los partidos, por supuesto, dos tiempos de 40 minutos. Pero en este caso, el calor está muy presente. Tal vez corten en algún momento, probablemente a los 20 minutos del primer tiempo para tomar agua, justamente. Y bueno, cortó la ventaja que había dado por el pass forward de Bautista Filizola hacia Álvaro Taber. En ese continuado en el movimiento. Y volvió al penal, que entiendo que también fue por offside, por invadir los 10 metros por parte de Duendes en ese line-out que todavía no había terminado. Oportunidad ahora prácticamente desde un lugar parecido a la que tuvo recién el equipo verde y negro para Bautista Filizola. A ver cómo le va Filizola. A él le encantó cómo le pegó. Y estos son tres puntos para Marista en cinco minutos. Igual al tanteador, el cura, a través del penal de Bautista Filizola. Es lo que vos decís, cuando le gusta cómo le entra, ni siquiera se queda mirar a esperar que pase entre los palos. Bueno, eso es lo que tenés, es la cancha que tenés de periodista de años, ¿no? De ver tanto rugby. El mismo pateador te indica si la pelota ingresa o no. No hace falta que esperés al lineman a mirar las hachas y nada. Vos quedate siempre mirando al pateador. Exactamente. Y el pateador te va a indicar si entró o no entró la pelota. Bueno, va el Osito Gómez para adelante. Lo veíamos más temprano el hijito del Osito Gómez. El enano ese, el enano porque tiene dos años, porque ese va a medir tres metros por lo menos. Toda la familia del cura. Bueno, alguna desprolijidad, quizá una imprecisión, como decías vos. Creo que sí, tipo 20 minutos van a parar. Está pesado el día, ¿eh? Está pesado la cancha, vos la estuviste caminando hace un rato. Si bien está corto el césped, pero está seco, está como el ambiente, no sé, medio sofocante pareciera, ¿viste? Sí, incluso lo veías temprano, chicos de 13 y 14 años. Eran tiempos de 15 minutos que jugaban y así todo. Se los veías ex auto, ¿no? Exactamente. Bueno, juega Duendes. Felipe Roldán tenía la pelota. Iban para adelante los muchachos rosarinos. Araujo lo buscaba a Di Capua. Encontró Pasto. A ver si sale, sale, no sale, sale. No, queda dentro del gol. A ver si anulan. No creo que anulen. Va a patear, muy bien. Es buena la decisión de Frugoli. Buscando el fondo. La pelota queda afuera. Afuera, Patagón de Frugoli. Tremendo bombazo clavó el Fulgac. Y esto va a ser line-out. ¿Por qué? ¿A favor de Marista? Parece. Parece que el jugador de Duendes estaba pisando la línea cuando recibió la pelota. Ahí nos confirma la producción. Muchas gracias a los productores que tenemos acá al lado. Está Gonzalo Tapia, ahí de Diario Los Andes. Un abrazo, hermano. Ha venido a cubrir también. Está todo el mundo cubriendo acá este partido. No se lo quiere perder nadie. Partidazo, te digo, ¿eh? Y tenemos un montón de gente que está prendida en la televisión. Le mando un gran abrazo a Sergio Gómez, que nos ha facilitado toda la parte de producción también del equipo Rosarino. El mejor periodista y más completo. Aparte de un crack, un gran tipo. Manda todo el litoral. Compañero nuestro en D-Sport también, por supuesto. Relata junto a nosotros en DirecTV. Lo hemos escuchado todo el año a él también. Bueno, pelota arriba. Hay un pique ahí. Un poco desprolijo, pero termina quedando para Duendes. Martín Pellegrino es el que se mandaba. A ver qué hace Araujo. Salió directo. Va a ser line-on donde pateó. La idea era buena si picaba. Porque fíjate que pateó justo atrás de la mitad de cancha. Y salió un metro dentro de los 22 metros. O sea que era un 50-22 y le salía, ¿no? Le salió. Sí, desprolijo de todas maneras el partido hasta acá por ambos lados. Le costó claridad en la salida de mitad de cancha a Marista que comentaste. Después en este line-out pudieron formar un mall. Después ese cajón, esa patada a cargar, quedó un poco corta. Y a partir de ahí ahora relanzará el juego Marista desde mitad de cancha. Entiendo que esta vez ya toca directamente. Los veo a Fausto Fernández y a Agustín Zarelli a ambos lados de Tatidora. Jugar con alguno de estos. Bueno, Telmo Fernández ganaba en la altura. Lo mandan a Zarelli. Lo frena en seco Guido Chessini. Muy bueno el tackle. Fuerte el centro de Duendes. Al fondo busca y sorprende Filizola. Pero Frugoli es el que utiliza la derecha. ¡Opa! ¡Ay, mirá! Otra vez. No están finos, ¿eh? Pero digamos, las ideas están bien. Están ejecutando con buen criterio. Pero por ahí no están saliendo de la mejor manera. Por escasos centímetros, te digo. Era un bombazo. Es una linda pelota. Esta tentación del 50-22 justamente. Uno arriesga un poquito de más en ir hacia un costado. En forzar el remate a que salga bien pegado a la línea. Y pueden pasar estas cosas. Ahora la encaje en el lugar. Quinto line del partido. Cuarto, cuarto, perdón. Cuarto line del partido. En nada, en ocho minutos. Exactamente. Aparte esas cosas las podés hacer porque van ocho minutos primer tiempo. ¿Viste? Cuando falta un poquito y está el partido pica pica. No sé si te arriesgás de tanta... Tanta... Te la jugás tanto, ¿no? Bueno. Araujo. Lo manda Liz. Va para adelante el hooker. Deja la pelota. Araujo. Busca gente. Chessini. Cáceres. Lleva la pelota Cáceres. Lo ha encontrado a Rapuzzi. Deja la pelota a Juan Rapuzzi. Araujo. Juegan con todos los muchachos. Federico Bautista iba para adelante. El pilar. Di Capua se involucra. Juega Araujo nuevamente con Bautista. Juegan de mano los muchachos, ¿eh? Ojo con Gietz que van. Te juegan todos, ¿eh? El 3, el 5, pasándose de mano los 2. Me está sorprendiendo eso, ¿eh? Todos involucrados ahí. Me encanta cuando el juego es integral, ¿viste? Que están todos por todos lados en el juego desprogramado. Que no hay roles, digamos. Hay roles. No posiciones, sino roles. Cada uno cumple el rol que le toca estar en el momento que le toca estar. Ese es el racking moderno de hoy. Bien, la infracción fue por Opsay. El pedido de Postes rápidamente. Marcó el árbitro con el gesto de su brazo. Que todos los jugadores de este lado del rack vendría siendo del lado izquierdo del ataque de Duendes. Estaba en Opsay al momento de que salió la pelota de ese rack, justamente. Me dice que están un poco más de coche. Están los unos de los niños. Están los unos de los niños. Ahí lo dejó. Están los unos de los niños. Están los unos de los niños. Están los unos de los niños. Segunda infracción de Marista. Nada más, ¿eh? Bien. Dos infracciones de Marista. Una de Duendes. En 10 minutos, tres infracciones. Y no perdonan. Acá, como dijimos hace un ratito, ¿viste? Para el capo me parece que esto es un trámite. Mirá el pateador. Ya sabe que entró. Tres puntos más para Duendes de Rosario. Las cosas están 6 a 3 en 10 minutos. Gracias al penal de la apertura del verdulero. Ponen ventaja a su equipo. Ahora, 6 a 3. Partido trabado en la mitad de la cancha. O sea, no hemos conocido los 22 metros rivales ni propios de ninguno de los dos equipos. Hasta acá no ha habido juego en 22. Hay jugadores que no han tocado la pelota. Directamente no la han tocado. Lisandro Sosa en Marista no la tocó. Genaro Podestá no la tocó. El Tomatito Gómez no la tocó. Tampoco, correcto. ¿Viste que se va a nombrar? Hay poco, digamos, se han involucrado poco a jugadores que generalmente la tienen. Sí. La mueven. Bueno, va para adelante Duendes. Sale de su propio campo con Martín Pellegrino. La pelota va afuera. Di Capua mete el bombazo. Está bien parado Francisco Frugoli. Busca el rastroncito. Lo va a agarrar Juan Rapuzzi sin inconveniente. Le dice a Cáceres, anda. Engaña a todo el mundo. No fue a ningún lado Cáceres. Se quedó acá. Estamos en la mitad de la cancha. Duendes juega de manos. De Capua lo buscaba Lorenzo Colidio. Araujo. Juegan los gordos. Bernardo Liss va para adelante el hooker. Araujo. Hay un salteo, hay un amague. Uf. Di Capua mete el bombazo. Dios mío. Bueno, no querías. Ahí lo tenés. Genaro Podestá. Primera que toca. Calidad Suprema del medio. Creo que está jugando de win, ¿eh? Sí, señor. Y otro que la tocó. Lisandro Sosa. Los dos que dijimos. Los pediste. Lo pedís, lo tenés. Bueno, ahí lo tenés también. De Capua recién metió el bombazo. Mirá dónde estaba. En la punta como win parado en la apertura. Araujo. Mirá toda la gente que está desplegada de este lado de Duendes, ¿eh? Sigue con el juego corto. El equipo de Rosarino. No se entendieron ahí en la base. Pero sigue teniendo la posesión el conjunto visitante. A ver si hay contrarraga de Marista. Me parece que fue por el costado y pateó la pelota. Mirá, si no es infracción se salvan, ¿eh? Creo que volvió... A raíz de esa infracción volvió a un penal anterior que tenía... Bueno. Ay, ya no me está gustando esto, ¿eh? Sí. Ya no me está gustando porque a este flaco le da esta posibilidad de capo y pum va. Sí, según el gesto del árbitro, el jugador que tacleó no lo soltó para pescar. Ese gesto que hace que el tacleador tiene que levantar los brazos para después poder pescar la pelota. Y está teniendo un poquito más la pelota Duendes, que lo lleva al marcador rápidamente sin pisar 22 metros hasta ahora, como decimos. Sí, pocas pelotas en posesión de Marista. Pocas. Ha tenido poco la pelota Marista. Correcto. Está defendiendo, está tacleando mucho. De hecho, bueno, Marista es un equipo que, si bien se caracteriza por tener un juego de manos dinámico y que te atacan por todos lados como bestias, también es un equipo muy aguerrido en el tacle, ¿eh? A la hora de rasparse, se raspa. Exacto. Son todos muy valientes, hasta el más peticito, no sé. Lucas Bartolini, el más valiente de todos, te digo. Y el más liviano de los 30 jugadores que tenés hoy en cancha, que es otro que tampoco ha tocado la pelota. Exacto. A ver qué pasa con Di Capua. A ver si mete 3 de 3. No le gustó. A ver, sí, la puso. Sí. Finita rozando el palo, adentro. 14 minutos. 9. A 3 para Duendes. ¿Qué hace su negocio? Hace el desgaste, avanza, avanza, no se vuelve loco, genera la infracción, suma. Efectividad pura, cada vez que pisó 40 metros rivales, se trajo 3 puntos. Negocio hasta acá para la visita. Los ves medio estáticos, medio parados, no te digo ahogados. No sé si no quiere decir la palabra ahogados. Está más pesado de lo que parece, creo. Le dio las caras rojas a todos los jugadores. A ver. Pelota arriba, 22 metros. Martín Pelegrino, recibía la pelota. Araujo está ordenando, a ver qué es lo que hace. Si juega largo atrás al fondo, lo busca Di Capua. Y de la apertura. No sé por qué le pega tan fuerte el flaco este. Es una bestia cómo le pega la pelota, por favor. No hay necesidad de pegarle tan fuerte. Si la puede sacar tranquilamente ahí, pegándole despacito. Buen tackle de Lucas Bartolini que mencionaste recién en esa salida de mitad de cancha. En seco, directamente ese tackle. Por eso ahora este line-out es un poco más adelante, dentro de 40 metros. Veremos si Marista puede proponer un poquito, hacer algunas fases y tener un poco más la pelota. No han habido scrum. Este es el sexto line-out del partido. Sexto. Y sin scrum todavía. Correcto. A ver. Lo buscaron a Zarelli. No fue bueno el tiro de Álvaro Javer. ¿Por qué tira Javer y no tira Pronce? Raro, ¿eh? Porque seguramente se turnan, ¿no? Sí, generalmente, nada más que, Gabriel, no sé si está volviendo, si será por algo en particular por ese lado. De nuevo, patada directo afuera. A ver. Ahí están hablando los dos lanzadores, los dos amigos, Álvaro Javer y Gabriel Pronce. Necesita la pelota. Marista necesita encontrarse con la guinda para poder proponer juego. Jugar con Tati Dora en la cara de la defensa, que es una de las mayores virtudes del equipo. A ver, a ver si... Uy, bueno, no. No es el día, parece, a ver, hoy. Es más, le pegó al piso, fíjate, que le pega la mano al piso Álvaro porque estaba frustrado con él mismo por el lanzamiento que no fue del todo bueno. Bueno, ahora, ojo, va a jugar con Di Capua. En la apertura mete una bomba arriba, a ver si desactiva. Podestá, con toda su calidad. Lo busca Frugoli. Otro que devuelve de la misma manera. Chuy, le están pegando muy arriba, ¿eh? Hermosas pelotas. Ahí está el Tomate Gómez. ¿Lo tocaron o lo tocaron? No, 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 no. Me parece que fue raro eso, ¿eh? ¿Lo tocaron a Tomate Gómez? Para mí fue carga en el aire, sí. Para mí también lo tocaron en el aire. Yo creo que sí. La infracción es verdad, sí, la infracción es verdad, lo que sigue después es penal, tal cual. Es más, lo tocaron, quizás no la cobra porque fue involuntaria, pero lo tocaste. Hay muchas veces que cuando los dos jugadores van a la misma pelota en el aire y hay contacto a la disputa, por ahí no se cobra esa infracción. Acá, si hubieran cobrado esa infracción, después sí, fueron de cabeza los jugadores de Marista. No, porque aparte llegó cómodo Gómez, llegó cómodo a la pelota, solo a saltar. El otro no tenía ni chance de ganarla arriba. Sí, 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 estoy de acuerdo. Para mí fue esa infracción primero, después sí hubo infracción de cabeza los jugadores de Marista en ese rack y este penal que directamente palos, mitad de cancha y cinco metros, palos. Esto no lo he visto nunca. Mirá que hemos estado en esta cancha, vos mil años más que yo, pero mirá si hemos visto partidos. ¿Vos has visto alguna vez que alguien había pedido palos de ahí? ¿Lo estás tomando, Andy? Sí, tomámelo el pateador, ¿lo estás tomando bien? Mitad de cancha y adentro de la cinco. Tenemos visión privilegiada, nos acompaña la perspectiva. A ver, yo te dije que practicó, de mitad de cancha y la metió toda. Sí, sí. Ahí no, 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 no. Ya cuando le pegó se notó, ¿viste? Que no la agarró plena. Sí, pero te digo algo sobre esa decisión. De todas maneras, esto, aunque haya escapado la patada, esa liga de 22 para Marista va a volver a recibir la pelota a Duendes casi en mitad de cancha. Pero bueno, podés ir al line-out también, ¿eh? Sí, no, de ese penal sí, está bien. De ese penal vas al line-out, que es lo que hace cualquier persona. Ese tiene razón, sí, estoy de acuerdo, te di razón. A ver, todos se quejan por la carga de este tiempo. Si no cobraste la de recién, ¿va a cobrar esta? Se lo marcó el line-out acá. La instancia del line-out acá. Le van a cobrar la carga a Agustín Gómez. Va a ser penal en 40 metros del equipo visitante. La apertura de todas maneras El señor Di Capua Digo bien Ya se había levantado, después se volvió a tirar No creemos que tenga nada de grado Aparte aprovechan el parati Se hidratan, dijimos que a los 20 le iban a hacer Bueno, son 18.44 Pararon el reloj, ahí lo vemos a Sergio Méndez Un gran abrazo Sergio Méndez Qué tipo, todos los clubes necesitan un Sergio Méndez Siempre Llama al capitán, el árbitro, a Álvaro Daber Ahí lo damos ¿Vos decís que va a ser tarjeta? Veremos si es solo infracción o si le sacan a Marista Agustín Gómez que sería una Dura, un duro golpe Penal o penal Y está bien, penal o penal ya está En tarjeta tampoco tanto Y ahora los palos enfrente Y mucho más cerca Bueno, el día de los penales Si necesita Marista bajar un poquito Esa ansiedad justamente En 20 minutos no encontrarte con la pelota Puede hacerte que empieces a cometer errores Puede venir un poco por ese lado ¿No se está desprendiendo muy rápido la pelota Marista? Cada vez que la tiene en las manos Pumba La tiene en las manos, pumba Mucho pie Y no le da rédito Digamos, no ganas metro, no ganas terreno Además por lo pronto No presionás Te estás desprendiendo muy rápido me parece Aparte por lo pronto el fondo del equipo rosarino está bien Sobre todo cuando justamente Di Capua queda al fondo Y puede devolver con el pie A ver Un trámite para el 10 Y ahora sí, no se equivoca En 19 minutos 12 a 3 Cuarto penal De Duendes Adentro Sí, y que se entienda bien No lo digo pedorativamente Pero sin hacer mucho Duendes tiene 9 puntos de ventaja Prácticamente jugando sus pelotas Teniendo la pelota en campo contrario Infracciones de Marista 9 puntos de diferencia Pero, pero, pero De los sideline Que hubo 5 fueron de Marista Y de los 5 4 los perdió Marista Correcto Es un montón eso Algo que antes no sucedía Y ahí le das la pelota al rival Coincide Si no tenés obtención No podés jugar a este deporte A ver Y sigue sin haber un scrum Y sigue sin haber un scrum Exacto ¿Será que el partido del Puma con los Solblad? ¿Te acordás? Ya está dentro de los 22 metros Duendes Así que puede buscar terreno Y lo logra Es que va a ser eso Me parece Duendes Ya entendió y leyó el partido Más rápido que Marista Ya sabe por dónde está pasando la cosa No se vuelven locos Pumba para allá Pumba afuera Saben que hay problemas En el line de Marista Y listo Vamos a ver qué pasa acá A ver si corrige Marista Esto es clave De más está a decir Que es imprescindible Que Marista empiece a obtener La pelota del line out Aparte porque tiene 3 tipos Que son una bestia saltando Los 2 Gómez Telmo Fernández Bueno, Sarri Ligeramente lo usan para Para levantar Fausto Fernández Wow Ahí van con el tomate Bueno, correte Filipánix Correte Filipánix Se ríe el árbitro Y bueno, sí Bueno Reseteo del juego A partir del scrown Primer scrown Del partido Lo que vamos pidiendo Va sucediendo Primer scrown Veremos esta formación A ver qué análisis Podemos hacer de esto No son dos packs pesados Pero me parece Que la primera línea De Duende Es un poquito más robusta Que la de Marista Me parece que esto Va a ser Tira saca rápido Me parece que Fernández Se va a parar Entre la segunda Y la tercera O Sí Ahí ya lo veo Que se está parando Entre la segunda Y la tercera A ver El octavo Claro Para hacer una salida rápida Contame cómo lo ves Este scrown Está en ese Canal 1 Que se dice Que es Juquear prácticamente Por entre las piernas Del primer hombre Del pilar izquierdo Infracción directamente Por el lado derecho Bien por Rafa Cardoso Primer scrown del partido Penal a favor Veremos qué hace Bautista Filizola Está lejos No, yo voy a line Yo voy a line Necesita generar Un poquito de confianza Marista también, ¿no? Sí, sí, sí Pero igual podés sumar Necesitas puntos Ya te metieron Cuatro puntos Cuatro situaciones De juegos seguidas Y siempre es bueno Mantenerse cerca Mantenerse a menos De siete puntos A menos de un try Igual Aparte es factible Esta ejecución Si bien está lejos Está debajo de los postes Potencia No le falta A Bautista Así que me parece Que Filizola Le va a dar Tres puntos a Marista Igual como decís vos Si no entra Te devuelven la pelota Igual los veo muy quietos Como diciendo Si queda corto Pega en el palo Allá va Luquita Bartolini A ver si la cargaba alguien Hay que cargarla muchachos Te dije Por el primer palo Te dije Saldrá Duende Desde el fondo Ay 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 Bueno Paciencia Si paciencia Por sobre todo paciencia Exacto Falta un montón Falta un montonazo Estamos en la mitad De primer tiempo Duende está haciendo su trabajo Como te digo No quiero ser reiterativo Pero me parece que Duende Entendió un poco más Por donde pasa el partido Y Marista no se termina De acomodar De 22 a 22 Juegan de manos Es un animal Que me pega Ahí tenés jugar de manos Y ahí vas a patear Ves pum Patea todo el tiempo Y tenías cuatro tipos Al lado para atacar Que patee el último Porque aparte lo hace siempre Marista eso Agota el lado Juega, juega, juega Y después el último patea A ver De vuelta Frugoli A ver si es No Uy A ver Ay que linda bola Aparte estaba Estaba adentro 22 Estaba adentro 22 Tranquilo Estaba adentro Estaba adentro Callate Le dice el tomate Rapuzzi le dice Estaba afuera No callate Le dice No no estuvo bien Estuvo bien Está perfecto Estaba adentro Tranquilo Bien la devolución Veremos si Marista ahora justamente Complicar la pelota Claro Por lo menos ensuciásela Exacto Vamos a ver que pasa Creo que va a ser este El segundo line De duendes Los otros cinco Han sido de Marista Dos de duendes Y también se equivocaron Y ahí andaba Lucas Felizola Ladrón de gallinas Como de costumbre Sí, 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 sí Zarelli hace de nueve Pronce Felizola Dora No tenía apoyo Hace un salteo Y va No, no No, no Fue malo el pase Y Bartolini le pone todo Pero Un pase a dos metros Opción para duendes Benoconi line Exacto A ver que elige Si es crown o line Yo creo que va a elegir line Así es Se levantó un vientito ahora En este momento Una linda brisa Prendimos los ventiladores Para complicar el tiro En este line A ver A ver qué sucede Bernardo Liss Tira la pelota Gana Rafael Gietz Arriba Hay un mol Constituido Pero hubo Obstrucción involuntaria Me parece que es lo que cobró Esa pantalla que se hace Sin querer Sí El penal directamente Otra oportunidad para Bautista Que tiene que ir a los palos Sí, sí, sí Esta sí Palos, palos, palos Palos Bien Ahora ha logrado un poquito Esto Marista Que logró duendes En los primeros minutos De posicionarse un poquito Entre 40 metros Y 22 metros rivales Para cualquier infracción Tener la posibilidad De ir a los palos Como dijimos en la previa Parejo Parejo 50 y 50 Cerrado Así va a ser por lo pronto Sí, es como que Qué lejano se ven los tries ¿No? Sí, 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 sí Y este deporte se juega Se gana haciendo tries Y hoy Parece como que los tries No están viniendo Ni encima lejos De ver tries No, no Ni cerca de alguna oportunidad De tries Ni cerca Nada No ha habido juego En 22 metros No ha habido pases Dentro Bueno, adentro 26 minutos Descuenta Marista Ahora lo doblega El verdulero Al cura 12 a 6 Escuchamos de fondo A la banda del cura Esa cornetita Enfrente Los saltos Hay que nombrarlas Si no después a uno Si no después me aprietan Si no los nombro Olvidé Saludos para los muchachos Ahí están A full Di Capua Con el sobrepique Pelota al fondo Entre 3 No se hablaron Se le fue para adelante A Zarelli Hay ventaja Para el equipo Rosarino Raro Recorta Filipánix 3 tipos Nadie le dijo ¿Viste que eran 3? Rarísimo ese error Frugoli Zarelli Y Bartolini Los 3 En menos de un metro Desinteligencias Mirás Mirá lo que Te termina facturando Esa Pequeña desinteligencia Generalmente Enseñan que manda El que está atrás Pide la pelota O el que habla Claro De última el que habla O es mía O es tuya O algo Exacto Algo Eso parece haber faltado En esa pelota Le fue bien a Rafa Cardoso En el primer scrum Veremos ahora Recién arrojaba Marista Ahora arrojaba A ver Y la sacaron rápido Como que tampoco Hay predominio Del pack Cortaba muy bien Felipe Roldán Ahora juega con Di Capua Sobra gente Por todos lados Juan Rapuzzi No pisó Y esto es el primer Trae de la tarde Mirá vos La desinteligencia Que hablábamos allá Del inconveniente En la comunicación Por no haber pedido La pelota Que derivó En ese no con Después de ese scrum Facilísimo Una fase Tres pases Trae de Rapuzzi En la punta Primer trae de la tarde Que me podés contar Solo te voy a Decir que necesita Marista No volverse loco Van 28 minutos Quedan 50 minutos Mínimo de partido Necesita mantenerse en juego Volver a poner el juego En el campo rival Como hizo hace un ratito Que lo mencionamos Y por supuesto De más está decir Cometer la menor cantidad De errores posibles A partir de una mala recepción En la confirmación De los puntos De mitad de cancha Como dijiste vos Scrawn Una fase Rack en el centro De la cancha Trae en la punta Raro Porque era de Scrawn O sea que estás bien parado Tenés el uno contra uno Para defender Y sobró gente Por todos lados Y encima No fue bueno el pase Pegó en el piso La agarró Y llegó al trae Si, si Bueno, bueno A ver Pelota complicada Para el capua Pero el flaco este Ya demostró Bueno Por el segundo par No es su tarde O si es su tarde O no sé Segunda guerra 17 a 6 Me gustaría Y es 17 a 6 Ojo Si, si, totalmente Va sumando Va sumando Y se te van escapando Se te van separando Está haciendo su trabajo Duendes Como dijiste vos Duendes tranquilo Y Marista No se tiene que volver loco Exacto Tienes que estar tranquilo No lo veo tranquilo O quizás demasiado tranquilo Lo veo Marista Demasiado pasivo Puede estar A ver 22 metros de Duendes Araujo va a hacer el pie Di Capo Le dice dame la mi Ahí se la da el 10 Bien Un poquito mejor esa presión De nuevo el line out Entonces en ese mismo lugar En el que hubo anterior Que tuvo Marista anteriormente Un line en esa parte Veremos si puede proponer Necesitamos que Marista Tenga la pelota Proponga Y realice Tres fases al menos Que hasta ahora no ha sucedido No le ha pasado No han habido tres fases de juego No han habido tres fases de juego Ni un continuo con los forward Ni un par de redobles Con los tres cuartos Involucrándose Que se juntan los winners Ya se está viniendo Bartolini Para este lado Que es lo que hace Marista Te juego por ese lado Bueno Fue malo El lanzamiento De vuelta Pero la pelota quedó A favor del tricolor Pero muy difícil Arrancar a jugar No podés Porque vas hacia atrás Hacia atrás Tenés la pelota Pero estás jugando hacia atrás Bueno va Luquita Va Bartolini Bueno Segunda fase Ya esto es todo un Bienito Filizola con Javert A cuidar la pelota Migarse con la pelota Ahí va Lula de vuelta Filizola Pase largo Para Frugoli Telmo Fernández Que está por este lado Paseando Lo asiste Genaro Podo está Filizola de vuelta Con su primo Filizola Ya el Lyman pidió Me parece que va a haber Una infracción acá Lo que agarró Luquita Si pero todo lo que está pasando Ahora Borralo Porque todo se va a retrotraer A la acción Que está marcando acá El juez de línea No sé si viste lo que pasó No vi No vi que pasó A veces se agarraron Unos cariños Antes de eso Que no sé que va a pasar La buena noticia Fueron Cuatro pases Cuatro fases Ganando línea de ventaja Si avanzando tal cual A la media hora En 31 minutos Primera vez que lo logra Ser marista Así de difícil ha sido El partido Así no se puede jugar Un partido Así no puede hacer puntos Realmente no sé Qué pasó Llamó al Lyman Rápidamente Estoy acostumbrado A escucharlo El retorno Cuando habla No hay micrófono Necesito el retorno Me parece que le pegaron A Podestá Vale Pegaron Le hicieron una Caricia Si escuchamos acá La gente también Que ahí nomás Gritaron acá Desde este lado De la tribuna Que hay un montón De gente De un montón De clubes Por lo que decías Del máximo No sé a favor De quién Pero fue Gresca Me parece que fue Sí El dama A los dos capitanes Habla un poco De que No fue Exclusivamente De uno De los dos equipos Fue como un intercambio De los dos Pero aparte Partido limpio No ha pasado nada No hay nada Va a ser infracción Solamente Para Marista Me imagino Al line out Sí Yo creo que ahora sí Es que esto hizo Tacle alto Tacle alto Tacle alto hizo Bien Mira el fotógrafo Ahí parado Dentro de la cancha ¿Lo estás tomando Andy? Tomame al fotógrafo Dentro de la cancha Lugar privilegiado No vaya a ser Que le hagan el try En la rodilla A ver Marista A ver A ver si corrige acá No Otra vez Qué cantidad de errores Viejo Aparte ¿Por qué se complican A la cola? No sé Qué raro Muy raro De capua Y hace lo que hizo Duende Todo el primer tiempo Te saca el quilombo De tu cancha Te sacás El drama Y Benite Te da la pelota Y Benite Ahora dale Y va por esta En propio campo de Marista Detrás de la mitad De la cancha Fili Sola Con Frugoli No con Lisandro Sosa Perdón Sí Correcto Y va Lisandro Lo mandan al Osito De punta Muy solo Hay que acompañarlo Bien Limpiaron Digirieron la pelota Zarelli Le fueron abajo a Zarelli Un poquito mejor ahora Ahí está Ese es el juego de Marista Dora Se le metió más Se le metió Bueno está bien Se le metió para adentro El tomate Conservación Sí No la pierden No se vuelvan locos El Osito Gómez Juega una espalda Ya a ver Encuentra el espacio La da en el piso Se va hacia atrás Bien Filipánix La vio muy bien Rafa Cardoso Deja la pelota Fili Sola Con Zarelli Uy Eso va a ser amarilla Sí Pero sigan jugando Sí Lástima Esa tarjeta Se viene la tarjeta Para Martín Pellegrino Mejor lo de Marista Sí Signos positivos Tener la pelota Varias fases Ganaron la línea de ventaja Jugaron hasta un lado Volvieron hasta el otro Buenas noticias En ese sentido Es lo que hemos visto Marista hacer todo el año Por algo fue el equipo Que estuvo 16 partidos Invicto viejo Correcto Le ganó a todo el mundo Marista Este año Ahora además está decir Primer situación A solucionar en el entretiempo El line out Sí Otro line out Que fue pasado Que pasó por mucho Agustín Gómez Que saltó Que estamos hablando Que mide 1 metro 90 Claro Es una situación A resolver de alguna manera También Bueno Marista Como te decía Para Duendes Otro signo positivo Penal frente a los palos En línea 22 Se va Martín Pellegrino Al Simbin No va a volver En lo que queda Este primer tiempo Estos van a ser Tres puntos para Marista Que más allá De los tres puntos La buena noticia Es esto que estamos hablando Detener un poquito La pelota Y jugar algunas fases Por lo menos Claro Acaricia el 10 Pelota adentro 33 minutos Acá lo vemos Al Timan Y técnico Juaco Sánchez El señor Juaco Sánchez Está más de jugador Cuando jugaba Me parece Está bien alimentado Pero agrandosela Dos cosas Y acá tenés Gimnasio de lunes a viernes Con conocimiento de causa Tenés pesas de lunes a viernes En ese cuerpito De los fierros Como todo De Juaco Sánchez Sí señor Cuando le agarraste el gustito Sí, sí, sí No vas una semana De gimnasio Y te sentís flaco Debil Viste Flaco Flaco Seguís siendo un animal Podesta Sale desde el fondo Con su jerarquía Y su calidad magistral Firizola Lo busca su primo Frugoli Con espacio Mete la pelota Y va a salir Raro el pique Pero bien la salida Pero bien la salida De campo propio Genaro Podesta Al frente Un buen rack Dos pases Fran Frugoli Hacia el otro lado Y sale del fondo Sólido Remendando el error Que había pasado En la salida anterior Que terminó En trae de duendes Un poquito mejor Marista Ahora un poquito mejor Veremos si puede Complicar la obtención En este line out Para intentar tener Otra pelota Y poder atacar Un poco más Que ahí es donde Puede tener ventaja Lucas Firizola Que agarra ese peligro En la cola Y la pelota Si no se va Estrae Si no se va Estrae Si no se va Ay Qué lástima El pique Mano a mano De los dos nueves Ganaba Lula Si no se iba Impecable Una lástima Un poquito larga De esa patada Pero Volve a line Torcido o no A ver No Al escraun Al escraun Donde patió Escraun para duendes Ahora si primero Estuvo el tiro torcido Se cortó la ventaja De ese tiro torcido Por el kick De Lula Firizola Si Tengo mi duda De si no era Primero Opción Para Marista Claro Tenés que volver ahí Si ya tiraron ellos Duendes tiró torcido A la pelota Fue lo primero Que pasó Desde que se reinició El juego Quizás También Dijo el árbitro La ventaja Diciendo Bueno Posibilidad de traer La buscaste La usaste A la ventaja A partir del kick Terminó la ventaja Claro Terminó la ventaja Si Tercer escraun Se cayó Cardoso De este lado Me parece Si no lo vio No lo vio claro El árbitro Reseteó Será la cuarta entrada Tercer escraun Y se va a quedar De este lado No creo que se vaya Para allá Porque de acá Se cayeron De este lado Me parece que son Incluso donde hay Donde hay un poquito Más de problema Sale rápido la pelota Di Capua Que le da juego A sus tres cuartos Van para adelante Todos ellos Guido Cecini Deja la pelota Lo apuntará Felipe Roldán Araujo que juega Con Matías Landi Primera pelota que toca Matías Landi El octavo Ni lo hemos nombrado Ni lo hemos visto Fuerte No se quejen Te va como una marida Por quejarte Ya te lo digo Por hablar Quinta Le está avisando Quinto penal Te lo dije Por reiteración De infracciones A losito de Gómez Encima Un, dos, tres, cuatro Dijo el árbitro Basta, no va más De los dos con catorce Ahora Lo explicamos Lo que pasó En ese rack Agustín Gómez Comenzó pescando bien Estando sobre sus pies Con dos apoyos Después cayó Ya no podía pescar Le gritó el árbitro Levantó el brazo Pero ya había dificultado La salida de la pelota Y por eso le cobraron La infracción Impecable La explicación También en esa infracción Me queda la duda También Después de todo Saca el brazo Hay juego Tiene la disposición Duende Podés cobrar la infracción Pero no sé si es para justo Sancionar con la amarilla Esa situación Yo creo que la situación No es para amarilla Esa Es una infracción Nada más Que lo que cobra el tipo Es la reiteración La reiteración De faltas Bueno En 22 metros Dentro de los 22 metros Bernardo Liss Va a arrojar la pelota Los dos con 14 Los dos con 14 A ver si salta Lorenzo Colivio No La robó Marista Mantiene el pronce Y a A Juega corto Marista con Cardoso Fili Sola A ver qué pasa A ver qué pasa acá con Liss Bueno Primer line prolijo De la tarde Viejo Después de 8 9 line out Y pesca Y pesco Y pesca Lucas Lucas se levantó De abajo De tres jugadores De duendes salió Luca Filizola directamente, resurgió del césped directamente, pesca del enano qué enfermo que es ese pibe, por Dios está loquísimo ahí no le entró bien Filizola, a ver ¡uh! mirá el bochón ¿qué te dije el fotógrafo? te lo dije, lo grabaste lo tomaste, te lo dije, salí de ahí lo le chuseaste al fotógrafo no lo le chuseé, salí de ahí flaco, pero por favor ahora nos reímos y está todo bien, pero puede pasar algo ahí viejo, y se queda encima se queda, flaco, correte eso es del árbitro, ya ahí está, Leiman le estoy diciendo, correte aparte hay tres niñitos ahí atrás es un peligro, ahí está mal la gente incluso todos los que están del poste verde por delante deberían pasarse al sector de la tribuña, exactamente, bueno no dijimos nada del pelotón que puso Filizola más allá del fotógrafo salió a centímetros de lingol espero que tenga una magnífica placa después de esa jugada, a ver a ver, a ver si se consolide ese mol pivotea, ya a ver pivotea, ya a ver esto es try, va a ser try try, 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 try try, 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 try try del capitán Álvaro Llaver primer try de Marista descuenta el cura, el cura, hacía falta es el que está a la mitad justamente entre los 5 y los 15 metros porque tenés espacio para ambos lados no te pueden tirar hacia afuera de la cancha y ese mol terminó en try excelente noticia sobre la chicharra del primer tiempo que no la he escuchado pero si no termina después de la conversión no sé si quedará algo más según el reloj 41.20 creo que queda una más por la disposición de Marista que se está posicionando para recibir para recibir, claro 3 minutos está marcando Juaco Sánchez que está atrás del árbitro a ver esa comba a ver esa comba ay, ay, ay no se cerró le faltó un cachito se venía cerrando viste pero le faltó un poquito bueno, 17.14 en partido Marista de nuevo esto ya es un partido bien, ya está esto es un partido de 3 puntos no es nada es como como podíamos especular en la previa es impresionante como la cabeza la situación anímica de la suma de por ahí algunas situaciones positivas terminan dándote te empezás a agrandar a sentir más cómodo no habíamos visto no habías pisado Marista los 22 metros rivales nada exacto cortito el drop de Icapua Zarelli gana sin inconvenientes arriba Filizola busca un cajón raro pero lo mete dentro de los 22 metros Caceres sale desde el fondo duda bien Luca se escapa el fullback viene la presión viene la presión de Bartolini sigue siendo posesión de Duendes a ver que hace el verde y negro juega una célula cortita con los forwards Valiz para adelante apuntalado por Nicolás Sánchez Gómez pelota sigue siendo en poder de Duendes esos penales son los que no tenés que cometer le corrieron a Tomás Gómez no estar sobre sus pies al intentar pasar ese rack un ingreso al rack innecesario cuando ya tenía posesión de pelota Duendes vuelve a hablar con el capitán a Marietta para Tomás Gómez los dos Gómez afuera los dos hermanos Gómez Marietta va a estar con 13 Duendes con 14 y capaz que vuelve Pelegrino no debe quedarle mucho ya está ahí a punto de entrar el 14 podés llegar a tener un ratito de 15 contra 13 bueno había quedado en el piso el jugador que había pasado ese rack y que fue golpeado por Tomás Gómez ahí primer tiempo bueno así termina el primer tiempo 17 para Duendes 14 para Marista el dueño de casa se va corriendo al vestuario los verduleros se van a nuevamente desde la carrodilla departamento de Luján de Cuyo es la cancha de Marista en un día espléndido estamos en vivo disfrutando de esta sexta fecha que nos trae a Marista con los Duendes de Rosario 17 a 14 un partido extraño bravo sin mucho volumen de juego algunas complicaciones en la obtención de la pelota Duende ha hecho su trabajo con poquito le ha alcanzado un try por lado buenas y malas noticias para Marista en el final del primer tiempo logró su try se puso 17 a 14 pero recibió dos a Maristas primero Agustín Gómez después Tomás Gómez está con 13 jugadores y debe estar por regresar Martín Pelegrino que había recibido a Marista en Duendes no sé si ya está en la cancha ya volvió ya volvió ahí lo veo 15 contra 13 durante poco menos de 10 minutos veremos Marista como como intenta no recibir puntos o la menor cantidad posible durante este tiempo bueno se toma su tiempo Filipánix no hay pelota nadie tiene ganas de jugar parece se están tomando su tiempo todos que esté todo en condiciones a ver si el fotógrafo está dentro de la cancha sigue en el mismo lugar bueno ahí lo va a agarrar Rapuzzi que le va a meter un taque y lo va a tirar ahí lo veo Alejo Videla me parece raro que el árbitro me parece peligrosa la situación cualquier jugador podría terminar lesionado culpa de que el árbitro aparte Filipánix es un árbitro panel guard hay un fotógrafo a centímetros de la línea del taque aparte tocó la pelota y tocó el jugador las dos cosas le pasó al flaco al fotógrafo bueno partido en marcha segundo tiempo vamos a ver qué pasa estos segundos 40 minutos Cáceres recibe la pelota va el fullback hacia adelante lo frenaba vaya a ver a ver qué hace Araujo no veo cambios todavía vamos a ir repasando cuando se vayan sucediendo Di Capua le pega con un martillo estuvo muy cerca Lucas Filizola de tapar esa pelota salió un poquito alta pero le vi la mano muy cerquita casi la tocó pero bueno Marista tendrá line out en el terreno rival debe ser todo lento Marista ahora que pasa el tiempo come reloj tiene dos tipos afuera pedir a line corto por supuesto al osito no lo veo tampoco como que esté a punto de entrar le falta un montón sí, sí, sí line corto por supuesto por la falta de jugadores veremos afuera qué hacen después bueno clarísima su obtención como dice el manual muy bien lo que no hizo Marista durante toda la tarde un buen tiro y una buena obtención arriba por parte de Zarelli ahora Filizola busca gente va por el lado corto de la cancha Zarelli es el receptor va al piso era derribado por Sánchez Gómez vaya a ver taclea abajo Duendes vuelve por el mismo sector Marista con Gabriel Pronce Filizola ordena a sus backs ya está parado Fausto Fernández recibiendo hay un salteo de Filizola lo encuentra Frugoli se frena el fullback la pelota está en el piso Filizola rapidito no pierde tiempo juega con Javert pelota al fondo Lucas Bartolini encuentra el espacio no tiene apoyo conserva la pelota Luquita bien bien por él hay una desproligida pero sigue Marista en posesión va a generar opo está encuentra el hueco hace magia dibuja calidad técnica soberbia Zarelli defiende Duendes buen momento de Marista a ver si Dora lo aprovecha encuentra el espacio hace la mague y Dora hace lo que sabe hacer Dora trae 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 de Marista y te dije después de 5 4 fases con contención y tranquilidad se lo dejo a mi comentarista bueno habíamos hablado de Marista planteando un juego lento a partir de ese line-out de 4 jugadores para intentar conservar la pelota tuvimos 2 continuados de cada lado de 3 forwards de cada lado y a partir de ahí la espalda jugaron primero hacia un lado hasta que recibió Fran Frugoli y después con una espalda hacia este lado en donde está Tidora ya con un poco de espacio primero dejamos aparte lo que le hizo Genaro Podestad un jugador de Duendes en una baldosa me hizo acordar a Messi con Boateng fue muy parecida a la situación y a partir de ahí trae de Marista con 2 jugadores menos con la sola premisa de obtener la pelota y ser sólido nada más que eso con que poco y que fácil resolvió esa situación Marista con ese amague ese momento de Podestad y ese tempo que tuvo Dora en el amague que hizo el amague y vio que tenía espacio se mandó él porque tenía acompañamiento tenía apoyo sí, sí le quedaba fuera al Genaro inclusive le vamos a dar la derecha al cuerpo técnico de esa charla en el entretiempo algo bueno sucedió le damos la derecha no sé qué les habrán dicho igual no estuvo ajustada la defensa de Duendes hay ganas de Marista pero Duendes como flotó demasiado como que estuvo más pasivo aguantó demasiado me parece y le permitió bueno que Marista te sume 7 incluso se preocupó más tal vez por no hacer infracción que por intentar recuperar la pelota con 2 jugadores menos con 2 jugadores más perdón bueno pasa al frente Marista 21 a 17 por primera vez en el partido está adelante Marista sí nuevamente problema en la obtención Luca Bartolini tuvo suerte que la pelota le pasó entre las piernas y no hizo un no con ahí en esa recepción bueno el despeje de Frugoli muy bueno otro tema esto es situación del árbitro 4, 5, 6 niños sentados del lado de adelante les picó la pelota aparte no le da bola nadie dice nada como diciendo quédense ahí esa es toda del árbitro también ese es todo del árbitro también y del juez de línea todo acá está Fran Nanclari de este lado bueno Bernardo Liss en el lanzamiento va en el salto primera opción era Matías Landi que recibía Guido Chessini allá está Juan Rapuzzi bueno el tackle de Podestá juega rápido Di Capua ya corrió de metro y mucho más ya está dentro de 22 metros dispone la apertura Araujo encuentra compañía Rafael Gates va hacia adelante nuevamente el 9 a ver si recibe Giuliano Bufarini no lo saltean al capitán insiste Guido Chessini deja la pelota pasa bien Duende en esta oportunidad Pelegrino va para adelante es bueno el tackle de Telmo Fernández Landi tiene la pelota juega con los bordos Liss con Chessini se corta Cáceres tiene apoyo y vas a ver a ver a ver y vas a try 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 poco pudo aguantar Marista esa situación con dos jugadores menos ahora el primer problema después de aquel tackle que vimos de Genaro Podestá lo escuché a Rocuso al técnico decir acá abajo dijimos que no íbamos a hacer penales y en ese tackle de Genaro Podestá el intento de pesca el penal y a partir de ahí la jugada rápido Di Capua exacto Di Capua jugó rápido avanzó como 15 o 20 metros y ahí ya la defensa quedó desestabilizada hasta el try posterior si no se pudo acomodar nunca la defensa del tricolor y el fantasma vuelve a pasar adelante siete minutos en siete minutos por ahora veintidós no va a tener problema me parece la apertura en que sean veinticuatro la buena noticia para Marista Agustín Gómez vuelve al equipo y junto con el primer cambio en la primera línea entró Marcos Porro a la cancha para afuera entiendo que Rafa Cardoso directamente sí acá viene para afuera Marcos Porro con la número 18 para jugar de tres en el equipo Cura un partido que no necesitas pilares ni fuerza en el Scrum un Scrum que pasa desapercibido raro en este deporte que es el alma el Scrum sí hoy podés jugar con Scrum sin Scrum absolutamente intrascendente esta formación si fuera de ese primer penal que le corrieron a favor a Marista después y el try bueno el primer try de Duendes que salió rápido aquella época pero no fue factor el Scrum no 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 es como jugar rápido así como si fuera rugby league así fue jugar rápido bueno a ver Bautista Filizola en la salida en la recepción la pide Cáceres y también también estaba Felipe Roldán Araujo lo busca y Capua ya está parado el 10 hace un amague pasó Lucas Filizola dispone el 10 prolijo este 10 cosa seria lo perdió para el despeje ahora solamente eso la agarraba si midiera 10 metros bien recordemos ahora 15 contra 14 sigue Tomás Gómez afuera de la cancha que le deben quedar un par de minutos todavía si está acá abajo bien porque tenés el A&I recién lo tenías a un metro y no lo viste ahora lo tenés ahí bien ahora corrieron igual los chicos también también colaboró un poquito ellos lo saben que está mal que estén ahí estamos de acuerdo bueno lo que atajó Marcos Porro él estaba ahí y dice bueno la agarro ya que estoy acá la agarro otro lanzamiento malo de line defectuoso Filizola Dora lanza el equipo va al centro Porro se le fue para atrás ah no se le fue para adelante para adelante será Scrum para la visita y ahí vuelve Tomás Gómez 15 contra 15 pero volvemos a esto Tatidora con un poquito de espacio va al frente era un buen pase Marcos Porro si tomaba ese pase iba a ganar línea de ventaja cuando tiene la pelota Marista eh si genera peligro exacto lo incomoda al rival porque se te mete se está metiendo Marista encuéntralas las grietas esos espacios pero se termina tropezando con sus propios errores acá bueno Porro está bien no son los más dúctiles las primeras líneas generalmente de manos pero esa pelota no se le tiene que caer generalmente se te cae bueno primer Scrum en la derecha con Marcos Porro a ver a ver cómo le va a ver si empieza a traer algún dividendo para alguno de los dos equipos la formación y es superior el Scrum de Marista y mucha presión va a sacar rápido Duendes y es fuerte fuerte Pelegrino todos gritan todos se quejan bien será la nota para Marista no le gustó Sánchez Gómez se reía el segundo en la línea de Duendes que era para nosotros dice viene el Scrum de Marista en ese primer Scrum puede llegar a ser una buena noticia hacia el final del partido también sobre todo que queda Jesús Porro afuera todavía pero creo que se mueve Juan de la Cruz Calle adentro Juan de la Cruz Calle se vendrá por Fausto Fernández seguramente ah bueno pero con incomodidad justito vale es válida no terminás atacando cómodo porque se te mueven todos los receptores cuando esa pelota queda hacia arriba correcto bueno el rack es bueno de Marista ahí está el ingresado Tomate Gómez lo metieron a Genaro Podestá que hace lo que quiere y tiene apoyo con Luquita Barto ay que bonita jugada era esa los dos rapiditos se juntaron Duende no marcó molestó entorpeció si si viste retrocediendo bajando con eso le alcanzó y salió de una complicadísima con esa misma jugada el año pasado los Pumas a los Springboks le hicieron un try Marcos Kremer le da el pase a Moroni por adentro justamente fue patentada en ese partido exactamente el forward pesado lo mete entrando en ese negativo en ese eje inverso llamémoslo a Mague a jugar con la célula que estaba del lado exterior exacto y metiendo al win entre el rack y el poste porque viene tapado el rack nadie lo ve porque viene corriendo sesgado esa fue la jugada exactamente muy bien la analogía que usted hizo de esa comparativa uy no pasó nada se cayó solo lo soltaron los consolidadores eso es lo que pasó está sano quédense tranquilo le duele todo Telmo Fernández uy limpiate algo ya ver sacó la basura a la calle todos se quejan qué pasa muchachos bien cuénteme el path forward por parte de marista o el no con ah el no con bien adentro juan calle afuera Fausto Fernández escraun que tirará duendes dentro de sus 10 metros veremos acá si puede volver a complicarle esa obtención marista a partir del buen escraun de Marcos Porro de recién y que hasta acá duendes no ha hecho cambios sobre todo por lo menos en la primera línea los veo los 8 reemplazos están los 8 afuera casi 15 minutos de segundo tiempo y duendes no ha hecho ningún cambio acá se vienen dos primeras líneas a punto de entrar vienen a la mesa a pedir el cambio lo que no sé es a dónde está está bien el win ciego de Marista está acá atrás que es Luca Bartolini para esperar el despeje mirá cómo sabe que le pega fuerte ¿no? mirá hasta dónde se ha venido y si hay presión y gana el escraun Marista no sube Bartolini se queda acá igual a ver no despeja duendes ahí fue estable el escraun estable el escraun ahí sí no pasó nada ahí va el bombazo de Capua está bien parado Luca Bartolini tiene espacio es valiente otra más nada que fuese la batalla con Lorenzo Colidio y Bartolini 20 25 kilos más de diferencia 30 kilos por lo menos y 30 centímetros otra diferencia Gómez trata de pescar Paciencia Rosarino Paciencia Marista Filizola juega con Zarelli el Pumita se la da Sosa encuentra el espacio ese espacio le ha venido muy bien a Marista sigue Sosa tiene compañía con Calle a ver si llega Juan llega Juan Traipenal 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 quiero que me expliques la situación de el Traipenal y a toda la gente porque es el Traipenal primero se corta Lizan Sosa por el mismo lugar por el que encontró espacio Tati Dor hace un ratito y por el que encontró espacio Genaro Podesta tenemos ahí un bache importante porque es el Traipenal porque Juan Cade al momento de estar por hacer el Traipenal recibe un tacle alto y por más que haya apoyado es una situación extrema de Traipenal a partir de ahí el Traipenal y la marida para el jugador de Duendes entiendo yo ¿no? Cáceres el fullback me parece que fue veremos quien se acerca para acá afuera si bueno y Marista arriba 28-24 ahora no hay recordemos no se patea conversión cuando es Traipenal vale 7 puntos directamente y ahora la recepción de salida a ver Zarelli muy activo el Pumita te digo buen partido de Zarelli referencia va a tener que empezar a hacer cambios hay un cansancio me parece de Duendes se van a venir los cambios los relevos es que hay mucho tiempo claro Fili Sola lo encuentra Frugoli con tiempo y espacio busca pasto lo va a encontrar bombazo patadón la suma de situaciones positivas anímicamente colabora con la cabeza y las cosas van saliendo mejor Francisco Frugoli le pasó por arriba a Di Capua directamente con ese kick desde adentro de sus 10 metros prácticamente y ingresa el otro porro si señor y Tomás Beckerman también a la cancha recordemos que entró muy bien en aquel partido con Kurni cuando entró con Maxi ¿te acordás? correcto exacto primera línea de marista Porro Beckerman porro en este momento sí señor bueno hay un robo porro está involucrado Zarelli nuevamente que te dije Zarelli está en todas Fili Sola con Fili Sola usa el pie la mete dentro de los 22 metros viene Pudesta como una bestia Aitacle sí Aitacle Pudesta y hay presión y esto va a ser Scrawn 5 esto es Scrawn 5 para marista y es el momentum este es el momento del curi tiene que aprovechar que da un tiempo tremendo todavía Scrawn 5 para marista recordemos acaban de ingresar los dos nuevos primeras líneas tenés en este momento Jesús Porro Tommy Beckerman Marcos Porro y lo hizo y Duendes todavía no lo realizó el cambio no veo las primeras líneas que haya modificado el Juan Calde en la segunda línea que entre sus principales virtudes es empujar allá adentro es fuertísimo es muy fuerte bueno veremos me parece que cambio de 9 hubo en Duendes me parece sigo viendo acá afuera las primeras líneas acá se va a venir un cambio el número 20 Gaspar Bruyne Bruyne correcto que esté segunda línea me imagino o tercera si al menos tiene las cintas en las piernas salta al line eso seguro bueno este es el momento clave te digo momento clave del partido estoy de acuerdo 4 puntos arriba Scrawn en 5 metros 17 minutos del segundo tiempo empuja el escraón de Marista empuja el escraón de Marista y no la van a sacar ni muerto va 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 ese escraón va para adelante eso fue trae penal dos trae penal en 5 minutos vos lo dijiste porro porro Bekerman nuevo fresquito y empuja calle muy bien bien por Marista 7 puntos más para poner en 3 minutos en 3 minutos exacto dos trae penal 35-24 el momento de Marista en el partido si hablábamos de paciencia y concentración más temprano en el primer tiempo cuando las cosas no salían ahora cuando salen también y es el momento de Marista es el partido que tiene que ganar el cura si quiere tener chances de pelear recordemos que si Marista gana hoy y le ganan dentro de dos semanas la semana que viene no hay tornado del interior recuerden hay fecha libre 12 de octubre el día de la diversidad de la raza como usted quiera llamarle no hay fecha Marista retoma la actividad el 19 de octubre visitando Tucumán Rugby si señor que es uno de los coleros del grupo Tucumán Rugby Marista debe ganar los dos partidos para soñar con meterse a cuartos de final bien salida sólida arriba parejo la marca esto va a ser bomba arriba Eddie Capua bombazo parece larga la espera Bautista Filizola uy se le fue para atrás tuvo suerte la apertura se quejan todos los muchachos acá de Duende y bueno ahí tenés ¿te quejabas? ahí tienen un penal el cobro es jugadores de Marista que fueron a pasar el rack que fueron directamente de cabeza parecen haberse lo hoy lo tienen de hijo directamente a Tomás Gómez parecen haberse lo cobrado a él al penal que fue de cabeza en ese rack independientemente de eso el error viene previamente cuando directamente Bautista Filizola no puede tomar esa pelota descargar y volver a ir a jugar a campo contrario aparte no tenía presión estaba solo raro que se le escape la pelota si bien no fue hacia adelante está bien con el previo para que no me digas después con el diario del lunes para mí esta decisión es incorrecta ¿era palos para vos? para mí es palos y quedás a tiro de traje claro quedás a tiro de traje esto es 35-24 en este momento queda un poquito quedan 20 minutos todavía igual pero queda un montón de tiempo bueno hay más cambios en Duendes Federico Rodríguez con la 18 ingresó Gaspar Reini lo que decíamos también ingresó con la 20 Pedro Rivas con la 17 hay dos cambios en la primera línea de Duendes esto es un MOL bien armadito Marista trata de defender pero parece que va hacia adelante el fantasma sigue empujando el fantasma se desprende no alcanzamos a ver hay mucha humanidad quedó cerquita ya tiene ventaja el verde y negro tiene ventaja y va a volver al penal ya acá pedís palos acá sí te digo que pido palos porque no vas a pedir scrum porque sabés que no tenés un scrum dominante te hicieron un trade de scrum recién claro ¿qué haces acá? hacete para atrás palos y volvés rápido a tu cancha si para mí antes eras palos oh ojo que el line bueno bueno el line también es una opción de hecho es la que decidieron y las decisiones a tomar por parte de la defensa en 5 metros es eso esperar abajo saltar con una torre saltar con dos torres acá vos saltás o esperás abajo yo por lo menos con la primer torre con el 2 adelante saltás un poquito para molestar adelante salto para complicar el tiro que tampoco ha sido una garantía y ahí no vas a bajar rápido para apuntalar el mol exacto a ver no salta sí mirá saltó y la ganó el tomate gómez lo importante que es tenerlo dentro de la cancha las dos torres por Dios claro viejo saltaron las dos torres y robaron un line clave mirá Di Capua desde su propio campo usa la derecha mirá el bombazo que clavó pero está bien parado Frugoli a ver qué hace Francisco pelota en dos manos uy eso va a ser tarjeta amarilla para Di Capua va a ser amarilla para Di Capua me parece se la pegó fuerte a Frugoli sí sobre todo me pareció me parece fue pelegrina o fue Di Capua no fue Di Capua para mí para mí también fue Di Capua fue el 10 fue el 10 y si me preguntás innecesario aparte el 10 el 10 está parado el tiempo fuerte el golpe se escuchó hasta acá no está exagerando no 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 es un tipo que se queda tirado no lo hace y escuchamos el golpe fíjate que Di Capua se acerca para ver cómo está porque él lo sintió wow se sintió en todo el lado acá lo escuchamos en toda la cancha lo escuchó el ruido ese estamos a unos metros a 15 metros máximo exacto y se escuchó clarito viste que está dando explicaciones Di Capua pero se va a comer el limón perdoná me le dice fíjate no me va a sacar amarilla por favor está llorando yo creo yo creo que lo que va a terminar sucediendo va a ser que le van a sacar amarilla el penal de amarilla me parece que penal de amarilla y ¿sabés qué es lo más importante acá? que siga Frugoli en cancha no importa si es amarilla si es penal no importa nada estoy totalmente de acuerdo que Frugoli pueda continuar el partido porque se comió un golpazo primero que es penal es penal donde picó la pelota por primera vez que es unos metros más adelante tampoco es tanto pero hay nomás la línea de 10 unos metros más adelante después la infracción del penal obviamente y tercero para mí la tarjeta amarilla sí ahí está hablando Philippe Panix con Bufarini le dio explicaciones pero se demora el cordobés me parece que no va a haber cartón ahí está a ver lo penal primero a Frugoli le duele todo mirá como le quedó la panza Frugoli se paró por el solo hecho de todo porque es Frugoli exacto tal cual ahora yo creo que la tarjeta amarilla yo también palos está bien pedida la elección sí bueno qué podemos decir de una situación en extrema defensa que tuvo Marista salió desde el fondo logró llegar al campo contrario tuvo esta situación y ahora tiene una posibilidad de palos a 18 minutos del final del partido dos equipos distintos el primer tiempo de Marista un equipo más 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 apático más tibio viste más más anémico exacto estoy de acuerdo que termina culminando ese trade en tiempo cumplido y desde ahí ahora esos 23 minutos 24 porque fue en tiempo cumplido el primer tiempo otro equipo otro Marista pero en el gesto corporal de los flacos te das cuenta de los jugadores sí señor hizo 21 puntos sin ir más lejos en lo que va el segundo tiempo ay la cerró en primer palo insisto en que era importantísimo la decisión está bien tomada recibirá Marista pelota nuevamente sí 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 y necesita no desesperarse y no cometer errores que los errores y la desesperación obviamente corre por parte de la visita y a jugar a campo contrario drop de Di Capua Tatidora la recibe juega con Frugoli que lo vemos que está bien cuidado Francisco bomba arriba Bartolini la va a buscar cachetea el número 22 que acaba de ingresar Valentín Larrazábal que se ha parado como medios crown sí se fue a Graujo que está Larrazábal ¿sabes Cristian? en el banco de duendes está Francisco Díez el Panchito miramos ¿no? si lo habremos visto a Pancho Díez apertura de gloria y figura de Marista por décadas 15 años 20 años seguro 15 seguro 15 seguro 15 seguro va Giuliano Bufarini junto con Pedro Rivas sin infracciones Larrazábal quedaba a juego que manera que manera patear Di Capua lo tocaron arriba también pero la pelota votó en el campo la agarró Rafael Gates Jets Lorenzo Colivio iba para adelante Larrazábal sin infracciones casi pesca a ver no, no pescó Di Capua lo manda a los centros Felipe Roldán a ver si se da vuelta el Rosarino dispone ese 21 está en el piso de Francisco Díez bien ese Panchito Díez buen tacle ahí de calle atacada por el eje Larrazábal hay juego de manos se involucran los tres cuartos Guido Cecchini y robó 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 Marista no sé si fue Lisando Sosa fue? si me parece que no fue si, si creo que fue él no está en la línea así que debe haber sido él se golpeó a Bautista Filizola le cuesta volver y si es Sosa el que quedó quedó allá tirado ay no le picó bien la pelota ay se le fue no, no es Lisando Sosa está acá fue Frugoli Francisco Frugoli es el que quedó golpeado si mientras tanto te digo lo que sucedió le cobraron pa forward a Tati Dora en ese pase a Lucas Bartolini y a continuación por hablar convirtió la decisión del Scrawn que iba a hacer para Duendes en un penal a favor de Duendes vos lo dijiste hace rato no hagan penales bueno juega rápido Duendes y se manda Pumba fuerte en el contacto la Razabal ordena sus tres cuartos los manda a los forwards ni se involucra en medio de Scrawn usenla ustedes le dice Bufarini la va a agarrar el capitán juega cortito es buena la presión de Marista la marca la Razabal hacen a Rabona con Gaspar Reine situación clave del juego si tiene que defender Marista Lorenzo Colidio sigue por el lado izquierdo con Di Capua Marista defiende bien avanza con la defensa digamos la defensa la famosa defensa que ataca ataca con la defensa Marista buen pasaje de la defensa de Marista buen pasaje de la defensa de Marista si señor fíjate como retrocedieron 10 metros sin infracciones y sin infracciones Federico Rodríguez fuertísimo es el primera línea la Razabal hace un amague con Pancho 10 le quedó cortita a Pelegrino y esto va a ser trae 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 de Martín Pelegrino a ver que cobró por qué hace la seña del árbitro parece haber sido el trae pero por qué el brazo extendido para ese lado y aparte vuelve la gente de Rosario a su campo bueno trae no 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 trae parece que fue trae trae en 26 minutos y el que quedó golpeado el autor del trae no si el número 14 Pelegrino como decíamos si señor en 26 minutos había defendido bien Marista no había cometido infracciones pero de todas maneras termina jugando en sus propias 22 metros por errores propios quedaron golpeados como 4 tipos 4 jugadores en esa jugada 3 de Marista y 1 de Rosario de Duendes que de hecho sigue tirado ahí en la mitad de cancha fue muy larga la secuencia hubo un montón de fases también si se están fajando lindo también ya está también Mateo Negroni la primera línea completa cambió Duendes se vendrá Matías Colomer también a la cancha ahora lo vemos con la 23 se prepara no sé si Borja Filizola también ahora con la número 16 seguramente ingresen los dos después de la ejecución de Di Capua el viento se la corrió el viento se la corrió y pegó en el poste bien 35-29 entonces a favor del local 28 minutos quería final cerrado qué lindo está esto viejo mejor rugby del interior del país en este segundo tiempo muchísimo mejor bastante discreto primer tiempo fue flojo bueno entró Borja entró Borja Filizola y se fue su hermano pasa Genaro Podestá de Medios Crown entiendo yo no creo Matías Colomer entró allá también claro entonces el fondo queda Colomer Frugoli Bartolini bien y de 9 Genaro Podestá exacto Borja no entró todavía entonces no todavía está acá por el tema de que se había golpeado Bautista Filizola me parece si está rengueando hace un rato Bautista de aquel golpe te acordás dentro de los 22 metros de Filizola que quedó golpeado que le costó volver que empezó a volver caminando despacito decimos que Borja Filizola es el número 10 apertura del menores de 19 de Marista que está hoy en el banco su puerto natural es 10 si señor y que mañana juega semifinales del torneo regional de M19 contra Tecue acá en esta cancha a las 13 horas que hoy se disputó la primera semifinal de M19 entre los Tordos y Liceo Tordos es uno de los dos finalistas está lindo el torneo de M19 regional porque le han puesto mucha gana a los sanjuaninos también tienen buenos equipos los equipos de San Juan claro que sí en la última fecha Tecue le ganó a Universidades a San Juan y lo sacó de Semis y lo dejó afuera de Semis bueno tiene ventaja Marista Genaro Podestá la usa con Filizola hay un redoble Dora encuentra el espacio y lo encuentra el espacio con Podestá que lo taclean desde atrás se comió un virulo hermoso juega rápido Marista ese es Beckerman que va para adelante primera línea bien mantenida la posición rápido no era por ese lado había mucha gente a ver si Colomer le pica ay a ver a ver a ver ay no le favoreció el pique finito la ventaja del penal había dado la ventaja del árbitro raro bueno esto va a ser salida de dropping goal quedan 10 minutos para que termine el partido hubo un golpe del número 14 Martín Pelegrino a Genaro Podestá cuando se había escapado ahí que tampoco me pareció mucho tacle no fue golpe más que tacle picó picó adentro picó adentro esa pelota estoy convencido te juro que picó adentro posta que picó adentro sinceramente no vi a donde picó hemos hablado que tenemos que darle la derecha el banco de duendes está aumenta y se quejaron todo y los chicos de Marista los veo acá que uno lo hicieron como si están así tenés razón ahora como se reingresa se resetea el juego con Scrawn 5 a favor del equipo que defendía Scrawn 5 a favor de Marista cuando la pelota la salida de Tachincol es directo afuera en donde desde donde ejecutó en la línea vertical de la ejecución sería yo entiendo que sí porque ahí es donde lo está marcando fue ahí justamente la patada no es una situación de juego que se ve habitualmente no para nada que se vaya directo afuera del dropping gol igual insisto no se fue fuera picó adentro pero bueno situación clarísima para Marista para clave 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 a 6 puntos igual independientemente de esta situación yo no me he quedado muy satisfecho con el arbitraje me ha parecido para los dos equipos inclusive sí algunas situaciones de juego en el llevado del partido justamente que por ahí no hacían falta sí algunas infracciones o algunas amarillas me parece de más no sé si pero bueno hay que estar allá adentro sí por supuesto y le vamos siempre 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 hay que bancar a los referis por supuesto hay que estar allá adentro no estaría fácil a ver a ver si hay estabilidad en esta formación hay un prepush hay penal hay infracción de Marista no no creo que cortó el tiempo solamente iba a hablar con las primeras líneas no lo vi cobrar infracción va a hablar va a hablar con los va a hablar con los hookers si no está prolijo no está estable ese scrum no le está gustando a nadie a nadie ni a nosotros ni al público ni al árbitro esta situación sucede cuando directamente el árbitro no puede determinar quién comete la infracción o si cometen los dos equipos al mismo tiempo la charla con los hookers y el reseteo sin cobrar infracción para ninguno de los dos siete minutos finales y seis puntos arriba Marista acá está sacando un bonus también muy importante Duendes a Duendes también le sirve sumar aún perdiendo es importante porque la última fecha Duendes juega con el choque de Córdoba ni más ni menos es el líder del grupo pelota afuera Philly Sola con el salteo lo meten de punta y Francisco Frugoli clava ese trae con espacio Marista te vuelve loco se te mete por todos lados qué raro esos huecos de Bautista Filos yo le voy a decir dos cosas primero que se ha golpeado y ha tacleado como hace varios partidos no lo veíamos y por el otro lado hay que jugar ese pase plano y saltear de esa manera y que esa jugada predeterminada salga así de perfecta para generar ese hueco una raya tiró tal cual espectacular y encima a los 34 el momento del segundo tiempo ya tenés pocos brazos a la mano te acompaña estuvo por el piso golpeado no estuvo lejos de salir inclusive tal vez no venía estando con buenas actuaciones Bautista viste que estaba medio inestable no estaba jugando estuvo en un viaje después volvió la final del Cuyano tampoco estuvo en su mejor momento te acordás de ropa atada a los palos bueno hoy la verdad que ha estado en un nivel altísimo Bauti y llega a los 40 puntos Marista algo que no hubiéramos pensado cuando terminó el primer tiempo y está teniendo bonus Marista este es el try del bonus para Marista recuerden que en este torneo el bonus es por 4 tries no por diferencia de 3 adentro importante conversión también para poner el parcial en 42 a 29 13 puntos arriba Marista partido liquidado quedate tranquilo partido liquidado te lo digo ya el cartel dice 5 minutos pero recién desde acá abajo gritó alguien no le hagan caso al cartel que ese no es el tiempo me ha quedado alguna duda con eso bien puede ser que esté bien entonces el tiempo bueno bueno Podestase de un amague mete el cajón lindo cajón recibe Gaspar Reine o intentaba recibir pero le queda el rebote al Pellegrino deja la pelota para que juegue Giuliano Francescangeli que acaba de ingresar también el 23 casate ese apellido Francescangeli juegan los Bucks de Duendes quedó tironeado Luquita Bartolini ahí lo veo Peter Peñilillo asistiendolo mientras tanto ataca Duendes Di Capua busca compañía la encuentra hay una amague se cortaba Felipe Roldán le queda de vuelta Di Capua a ver que va a ser la Razabal juega con Francisco Ibaragurren que acaba de ingresar también bien por la defensa de Marista vamos a repasar ingresa Nicolás Meglochi por un lado Nicolás Meglochi por Luca Bartolini que había quedado golpeado por otra parte lo veo a Borja Filizola que acaba de ingresar a la cancha y allá está Bautista que también va a salir me parece Bautista también va a salir está contracturado los calambres ahora son y por otra parte lo veo con la camiseta número ya te voy a decir con qué número a Gabriel De Wyn adentro de la cancha habrá que ver por quién ingresó no sé si habrá sido por Telmo Fernández que no lo estoy viendo en este momento está acá abajo por Telmo Fernández y acá sale Bautista Bautista buen partido muy buen partido de Bautista Filizola si 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 está el aplauso de la gente si 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 lo meto en el lote entre Frugal y Bautista Filizola en los Bags me parece que entre esos dos en los Bags y por el lado de los forward hablamos de Agustín Zarelli que ha jugado Agustín Zarelli si Agustín Zarelli la verdad que tuvo una participación las segundas líneas generalmente no tienen tanto de la pelota no son tan participativos tocan dos tres pelotas este tocó como diez acá tenés a un tercera jugando de segunda exacto usa el pie Borja Filizola busca Pasto lo encuentra a ver si el pique le favorece excelente hermoso que bueno para Borja Filizola en su primera intervención poner una buena patada que la pelota quede dentro de las cinco y que haya ganado para su equipo aproximadamente treinta metros hacia adelante miralo Bartolini no puede caminar del calambre que tiene está saliendo arrastrándose sí 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 lo ves el gemelo tiene eso es de gemelo absolutamente otro que no le queda nada cada vez que juega en la primera de marista a Lucas Bartolini sale vacío ese pibes una bestia bueno es un rack después del line se cayó la formación avanza marista una puntadita no queda nada un minuto si es que los relojes nuestros están igual que la mesa porro Jesús va para adelante Jesús generado por esta marista no se conforma con lo que está haciendo y quiere más toca la pelota rapidísima ganadora hay un pasamano Frugoli lo encuentra Meloqui a Meloqui es Meloqui sí Nicolás Nicolás Meloqui alias Melo se la jugaron con el apodo tiene la pelota Duendes ese era Francisco Ibarguren Larrazabal encuentra la compañía con Di Capua ataca por el lado amplio en este momento de la cancha Francesca Ancelli Larrazabal sin penales gritan acá se lo escucha Juan Sánchez un abrazo de camioneta piden circulación la gente de Marita no puede moverse tanto muerto tanto cansado no puede circular que querés están todos reventados te digo en los dos equipos ha sido te digo desgastante el partido no ha sido muy vistoso mucha calidad técnica más allá de los trades de esos dos trades que fueron los dos de una factura espectacular geniales de Marista porque los tres penales son tres penales tampoco tienen tanta elaboración sigue atacando Duendes quinta fase de juego seguida bien por el equipo de Rosarino a ver que hace el verdulero necesita sumar Duendes sumando siete puntos se lleva un punto exacto a cada Duende no le importa ahora ganar nada necesita el punto bonus necesita el try uy la agarró justito ese pase pareció para adelante pareció para adelante pero pesca pesco el osito Gómez otro que es un animal otro que también tuvo un partidazo si no hubiese sido por la amarilla que lo ensució un poco igual a mí para mí no empaña una buena actuación de un jugador que haya tenido la amarilla y encima la de él que fue por una infracción por reiteración por la acumulación del equipo no estamos de acuerdo no empaña en la actuación de un jugador por haber tenido tarjeta amarilla esta es una de las últimas yo tengo 41 en mi reloj hay que tener a un tipo en el equipo que le pegue hacia la pelota Fran Frugoli acaba de sacar desde sus 40 metros adentro de las 22 rivales te digo que es el primer partido del torneo del interior que lo veo a Marista jugando este segundo tiempo como jugador ante todo el año pocos partidos ha tenido el cura en este torneo del interior pero me refiero más que nada no al juego al volumen a lo general sino a esa capacidad de reinventarse sobreponerse claro porque era un partido adverso si y han dejado todo un desastre tremendo porque con un hijo de Córdoba en la primera fecha no hubo equivalencia no lo necesitó directamente con Kurne casi lo pierde si señor bueno jugada elaborada se le fue para adelante a Porro no es Beckerman ese parece que fue con el pie no hay ventaja de no como si si donde juega juega le queda otra dentro de sus 22 metros Dipakua el capo atira hacia afuera no tiene profundidad Guido Ochesini se quedó sin compañía vamos a ser reiterativos sin infracciones y lo han hecho bien lo han cumplido no están haciendo infracciones y eso es clave no puede hacer infracciones ahí porque te tira un penal de capo acá pasando la mitad de la gancha ya te pone en campo propio le solucionas el problema claro me diste tiene que hacer eso taclear taclear y que se que se desespere el rival que labure que labure si no salió la infracción no se salió si no pudo directamente no pudo rolar ataje no pudo rolar Marcos Porro para salir de ese rack después de haber tacleado no salió el tacleador será line out entre 10 entre 40 y 50 campo de la visita una de las últimas lo veo en el reloj 43 minutos entiendo que debe ser la última jugada si hay una infracción menor se corta y se termina el partido bueno Gaspar Reigny le queda atancado y avanzada y capa mete el interno con Pelegrino bueno el tacle de De Wynn fue ese si no me equivoco si señor Gabriel De Wynn juega Duendes encuentra espacio Guido Chessini la Razabal hace un amague todos se lo comieron sigue la Razabal viene ese 9 dinámico lo detienen a Rafael Gietz tacle fuerte le pidieron que tacleara fuerte y tacleó fuerte es buena la presión de Marista es asfixiante se cayó para adelante y esto es final 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 señores victoria del cura frente al verdulero 42 a 29 ganó Marista y sigue con todas las chances claras para meterse a cuarto de final si señor a viajar a Tucumán a jugar con Tucumán Rugby a ganar en Tucumán este fin de semana no el próximo 19 de octubre creo que es para jugarse las chances de estar en la segunda fase del torneo de la interior bueno espero que la hayan pasado bien nosotros la verdad que la pasamos excelente como siempre con toda la gente amiga de Marista damos un abrazo a toda la comisión directiva que sigue confiando en nosotros este trabajo que nos encanta hacer y será hasta la próxima en nombre de mío Andrés Ruiz Vaca y mi amigo Alejandro Aroni la pasaste